¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? ¡Estamos en un nuevo video junto a Ale! ¡Hola! ¡Junto a Timo! ¡Timo! ¡Hola! Y bueno, es junto a Benny, pero Benny ya no puede hablar porque le duele la garganta Pero aquí está Benny Y bueno, chicos, chicos, hoy día tenemos un nuevo juego que espero que les guste mucho Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse si no están suscritos ¡Ay, qué pasa! ¡Suscríbanse! ¡Exacto! ¿Qué, qué? ¿Quieres ver cómo le doy like a tu video? ¡A ver, a ver cómo le das! ¡Cómo le das! ¡No, no! ¡Así le doy like! ¡Like! ¡Hala! Le da like extremo Bueno, les voy a explicar, chicos, de qué se trata este juego súper rápido, súper rápido para ir a jugar ¡Va! ¡Va! ¡Van a ser dos equipos de dos! Un equipo para aquí, otro equipo para allá Vamos a agarrar los Lucky Blocks por aquí, por aquí los agarramos, nos equipamos Y aquí nos vamos a pelear dos, dos versus dos ¡Ahí, equipo contra el equipo! ¡Ay, lo rompí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me gustó la idea, amorita! ¡Y aquí vamos! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Benny se puede pelear? ¡Sí! ¡Él puede pelear! Y aquí vamos a pelear y el que gane se va a derrotar al jefe contrario Si el jefe contrario termina matándolos, perdemos todos ¡Me gusta, amorita! ¡Me gusta! Ya, sí, ya, sí Oye, pero me gusta más eso, mira mi cara, se ve muy linda ¡Pero esta es mi cara! ¡A ver, mira tu cara! Se ve muy linda la cara de amorita, mira ¡Sí! ¡No! ¡No lo haces eso! ¿Pero qué? Este es tu cara, vayte para allá ¡Vamos, vamos, Alicia! ¡Vamos al principio! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡A ver, amorita! ¡Qué! ¡Que no estoy corriendo como tonta! ¡Qué! ¡Tenía que volar para replicar el juego! ¡Ya estoy! ¡Pero me haces correr con Benny! ¡Corre! ¡Pues corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ya! Ok, listo ¡Va! Yo quiero, mira, porque estamos iniciando este juego Yo quiero el equipo de Morita, de Mora ¡Wow! ¡Pero yo entonces me voy con Timo, con Benny! ¡Ven para acá, Benny! ¡Suelta, Benny! Bueno, yo me voy con Ale ¿Ale, quieres venirte conmigo? ¡No! ¡Uy! ¡A tres contra uno! Ok ¡Tira, mentira! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo Tenemos un Instagram que está aquí Y él está en la descripción Así que los que aún no me siguen Mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí Así que vayan, vayan los que tienen un Instagram A seguirme a Instagram Y van a enterarse de muchas cosas nuevas ¿Ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter Y que me pueden ir a seguir por allí Que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes Que no les cuento en otro lugar Así que vayan a seguirme en Twitter Aquí está Pongan seguir ¡Y listo! No se olviden también de activar la campanita en Twitter Y envíenmelo por un tweet Y estaré dándole retweets a todos ustedes Que hagan cositas así como ella Así que no se olviden En la descripción está también Eres malo, ya no quiero ¡Hola! ¡Ah, pero déjate de pegar! ¡Ale! ¡Me vas a botar! ¡Ale, no puedes botarme! ¡Ale, ale, ale! ¡Ya! Chicos, les voy a mandar a Benny a que les ponga orden ¡No! ¡Va! ¡Vamos a empezar a agarrar lentamente los Lucky Blocks! ¡Va! ¡A la cuenta de tres! ¡Va, vamos, vamos! ¡Nosotros agarramos primero! ¡Ya lo agarraste tú primero! ¡No, tramposo! ¡Mira esto! ¡Una super espada! ¡Ale! ¡No, eso mata de un golpe! ¡No, no, no! ¡Vamos a matarlo! ¡No, eso mata de un golpe! ¡Eso mata de un golpe! ¡Pero vete de aquí! ¡No te puedes cruzar el de nosotros! ¡Pégame con la espada, dale! ¡Pégame! ¡Ay, tonto! ¡No! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pégame a mí! ¡Ah, no! ¡La espada! ¡Eres un tramposo! ¡Vayan al video de Timo y déjenle dislike a otro tramposo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Eres un tramposo! ¿Viste lo que hizo, Ale? ¡Pégame! ¡Pero, Malita, cómo vas a caer! ¡Pero es que yo no sabía que solo teníamos un uso! ¡Pero es que yo no sabía que solo teníamos un uso! ¡Ey, qué es esto! ¡Tienes 100.000 de daño! ¡Tienes 100.000 de daño y solo un uso! ¡Ya, aquí te tocó a ti! ¡Ah, se me la guía! ¡Hala! ¡Muchos árboles! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Muchos árboles! ¡Ah, una cabeza! ¡Mira! ¡Bueno, ya lo cortaste! ¡A ver, yo! ¡Hala! ¡Bloque! ¡Ah, mira! ¡Bloque de todo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Listo! ¡Tenemos muchos bloques de diamantes! ¡Uno! ¡Bloque de diamantes! ¡Podemos hacernos armadura! ¡Pero venía de diamantes! ¡No! ¡Hala, te salvaste! ¡Haz de TP aquí a mí! ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¡Mira, morida! ¡Toma, te regalo esa poción! ¡Toma! ¡Por tramposo! ¡Por tramposo! ¡No! ¡Pero todos me quitan! ¡No! ¡Ale! ¡Ale, todavía no! ¡Ale, ale! ¡Ira para cuando peleáramos! ¡Denle fuerza! ¡Ale, qué hiciste! ¡Es un niño de... ¡Ay, no, Ale! ¿Qué es esto? ¡Hula! ¡Yo quiero pasar ese parkour! ¡A ver, yo quiero pasarlo! ¡Yo quiero pasarlo! ¡No! ¡Salt! ¡No puedes cruzarte aquí! ¡Es nuestro! ¡Viste! ¿Qué había? ¿Qué había? ¡No hay nada! ¡Dulces! ¡Oh, bueno! ¡Agaron los dulces! ¡No! ¡Dice Colt de Facebook! ¡Payful! 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 ¡Rápido! ¡Ya está, ya está! ¡A ver tú! ¡Medio cura de zoom! ¡Ya te lo... ¡Este es nuestro lado! ¡Váyate para allá! ¡A ver, abre tú! ¡Abre el tuyo! ¡Abre el tuyo! ¡No! ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¿Nada más de oro? ¡Ah, es un bloque de oro! ¿Qué? ¿Qué? ¡Chupa! ¡A ver! ¡Mi paletita! ¡Ok! ¡Vamos a agarrar mi paletita! ¡Y Bibi también! ¡Eh! ¡Tengo! ¡Empuje! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Gracias! ¡Ven aquí, Timo! ¡Ven! ¡Te quiero explicar algo! ¡Ven! ¡A dónde, a dónde, a dónde, a dónde! ¡Ven aquí! ¡Sígueme, sígueme! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy! ¡A dónde? ¡Esta madera como que me va a servir un poco! ¡Espérate! ¡Esto de aquí! ¡Esto lo vamos a botar! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí ya! ¡Mira, ponte aquí! ¡Ponte aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Aquí, ahí! ¡Mira, preparado! ¡Ya! ¡Listo! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Mira, se fueron volando! ¿Viste? ¡Traposa, trampa, trampa! ¡No es cierto! A ver, a ver, vas tú, vas tú, Ale. ¿Qué te salió? ¿Te salió otro? ¡No! ¡Uy, qué es eso! ¡Uy, sí! ¡Pero rompió todo el muro de Morita! ¡Hala! ¡Uy, una casita! ¡Tengo la tienda, chicos! ¿Qué hay en la tienda, qué hay en la tienda? ¡A ver! ¡Hala, hay caramelos, hay caramelos, hay caramelos! ¡Segaron los caramelos, se agaron los caramelos! ¡Vamos a que un mero, lo caramelos, caramelo, caramelo, caramelo! ¡Uy, habla muy rápido, Morita! ¡Ahh! ¡Mira esto! ¡Mira esto, mira esto! ¡Vale, dale, dale! ¡Ven, ven, que no se dé cuenta de todo esto! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Pero que alguien no se pega! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es, qué es? ¡Vas a ver cómo me voy a preparar y te vas a dar cuenta! ¡Puedes ver! ¡Yo quiero! ¡Mira! ¡Yo quiero lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Que, que quieres! ¡No tengo más diamante! ¡Mala! ¡Pero mira, tengo esto para ti! ¡Mira, mira, mira, ven! ¡A ver, mira! ¡Ah! ¡Tú tienes el iron! ¡Tú tienes el iron! ¡Bloque de iron! ¡Que lo agarraste en tu inventario, en tu inventario! ¡Hierro! ¿Qué me tiraron? ¿Qué es esto? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡No, eso no es! ¡Sería iron! ¡Hay otra de aquí! ¡A ver, Dima! ¡Dima, ¿por qué estás avanzando tanto? ¿Yo? ¡No! ¿Dónde estás, Ale? ¿Qué es esto? ¡Espérate, me estoy escuchando! ¿Qué haces? ¡Ale, Ale, toma esto para ti! ¡Mira, me salió esto! ¡Mira, para ti! ¡Profección 4! ¿Qué es esto, qué es esto? ¡Mira, para ti! ¡El peto no, el peto no, el peto no, el peto no, déjatelo, el peto no, déjatelo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Pero Timo, deja de avanzar tan rápido! ¡¿Qué te sucede?! ¡Pero Timo, yo no soy yo! ¡Mira, Timo! ¡Aquí! ¡Deja de avanzar tan rápido! ¡Se me está petando todo, se me está petando todo! ¿Qué hacen? ¡Está saliendo un tramposo, Timo! ¡Oh, no! ¡Ay, se me peta todo otra vez! ¿Por qué se me está petando? ¡Huy yo, huy yo, huy yo, huy yo, huy yo! A ver, a ver, ¿dónde estás? ¡Dale, dale! ¡Huy yo, ¿qué es esto?! ¡No, difícil de cero! ¡Ah! Ok, ya está, ya está. A ver, ahora tú, ahora tú, Timo. ¡Es que Timo, bajo! ¡No, tú ya no, no, no! ¡Tú ya no! ¡No, Timo! ¡Me enojo! Este casco, mira, este casco está mejor. Ahí, ya está. Ahora sí, tú, tú, dale, tú, dale. Timo es un tramp... ¿Qué es esto? Tienes que tirar, mira, sí. ¿Qué pasa? ¿Ves? ¡Mira, mira, mira! ¡Timo, Timo! ¡Mira, Timo! Timo, está siendo muy tramposo, Timo. Timo, está siendo muy tramposo. ¡No, se cayó! ¡Ah, no, no se cayó! ¡No me caí! ¡Ahora sí! ¡Se murió! ¡Ahora sí se murió! ¡Vamos, vamos a agarrar otro, mientras tanto! ¡Vá, mígale, dale, dale, dale! ¡Hala, como que es el día de los empujes! ¡Mira, mira! ¡Timo, Timo, Timo! ¿Dónde estás? ¡Lengo aquí! ¡Quiero, quiero, quiero! Yo estoy llegando. Es que me mandaron muy atrás, tontos. Toma, para ti. Mira. Mira, dile a Timo que se ponga aquí. Y mira, que se ponga aquí. ¡Ven, ven, ven! ¡Dile que se ponga acá! ¡Dile que se ponga ahí! ¿Qué pasa, Dani? ¡Dale, ponte ahí! ¡Ya, ponte aquí! ¡Dale, ponte aquí! ¡Ya, ahora sí, dale! ¡Ah, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué te pasó! ¡Te cajaste! ¡Date a Beni! ¡Ay, la ven! ¡Date, quédate! ¡Date, quédate! ¡Ya, dale, 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 con el pelo! ¡Dale, con el pelo! ¡Pero! ¡No! ¡Uy, no, Beni! ¡Pero, ¿por qué Beni también se va con él? ¡No sé, Beni es aliado! ¡Por qué te veo ahora, pido! ¡Ah, se le empezó! ¡Todo por dos, por mil! ¡Cabeza de Reika! ¿Qué es esto? ¡Uy, mío, 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 mío! ¿Qué te tocó, qué te tocó, qué te tocó? ¡Eh, otro, otro de esos, otro de esos! ¡Ah, lo empuje! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Y a ver él! ¡Eh, que por ahí arriba no hay nada! ¡No hay nada! ¡Sí, que, que! ¡Que acá está el amor de ella! ¡Ay, con razón no encontraste nada! ¡Baja, baja, baja! ¡Agarra el último Lukey! ¡Timo, agarra! ¡Ay, qué es esto! ¡Agarra el último Lukey! ¡Agarra el último Lukey, Timo! ¡No quiero! ¡Timo, agarra el último! ¡No! ¡No! ¡Que agarres el último Lukey! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Dónde está mi Lukey! ¡Dónde está mi Lukey! ¡Dónde está mi Lukey! ¡Dónde está tu Lukey! ¡Vamos, vamos! ¡Ale! ¡No, no, Will! ¡Ale! ¡Ay, no! ¡Víjame, ven! ¡Son unos tramposos! ¡Ok! ¡Vengan, chicos! ¡Vengan, chicos! ¡Vamos ahora a la penúltima batalla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venganle, venganle! ¡Estás preparado! ¡Aquí tienes que armarte! ¡Tienes que ponerte todo y darle a tu amigo si es que no tiene! ¡Pero, pero! ¡Pero! ¡Yo no tengo nada! ¡Sí, tienes! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Venganle cositas a Benny! ¡Te voy a dar una espada, va! ¡Mira, mira, mira! ¡Porfís, porfís! ¡Aquí te hago esto! ¡Espera, espérenle! ¡Le doy cositas a Benny! ¡Aquí te doy una espada! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, ahí está, ahí está! ¡Ay, para qué pules! ¡Quiero un casco, quiero un casco! ¡Espera, chicos! ¡Pero ya tienes, no! ¡Ya tienes casco! ¡No, pero! ¡Sí, tienes! ¡Toma este, toma este! ¡Este de ahí que te... ¡Ah, pero ya se cayó! ¡Ahí está! ¡Pero ya tienes ahí arriba, tonto! ¡Ahí tienes casco! ¡¿Por qué me dijiste que no tenías?! ¡Sin decirme nada! ¡Sin saber! ¡Ah, ok, ok! ¡Es el descante! ¡¿Qué tanto hablas?! ¡Es de la que! ¡¿Pero qué le hiciste, abuelo?! ¡Estaba poniendo salgaduras! ¿Qué le hiciste a Ben y no le diste? ¡Buey, no te importa! ¡Vamos, vamos, sale, ven! ¡Va! ¡A la cuenta de tres! ¡Vamos, sale, sí se puede! ¡A la cuenta de tres! ¡Contra quién tengo que pelear! ¡Nosotros dos contra ustedes, dos! ¡¿Qué dices?! ¡Nosotros dos contra ustedes, dos! ¡A la cuenta de tres! ¡A la cuenta de dos! ¡A la cuenta de uno! ¡Va! ¡Va! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea! ¡Oh, lo ganamos! ¡No, no me mató! ¡No me mató, Casino! ¡Pero tienes que volver! ¡Tienes que volver! ¡No puedes irte así! ¡Pero que me vuelve con esas palas! ¡No! ¡No! ¡Pero qué te pasa, tío! ¡No! ¡No! ¡Qué maldito! ¡Háganme tepe! 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 ¡Ay, él se murió! ¡Háganme tepe! ¡Háganme tepe, que me voy a estar muriendo! ¡Que me hagan tepe! ¡Háganme tepe! ¡Háganme tepe! ¡Háganme tepe! ¡Tepe, bebé, morita! ¡Bebé, timo! ¡Háganme tepe! ¡Ya, ¿quién ganó? ¡Ganelo! ¡Cuando digan que me hagan tepe, háganme tepe rápido! ¡Espérate! ¡Queda lejos contra Benny! ¡A Benny no lo ha matado! ¡Dispersa! ¡Espérate, lo preparo! ¡Espérate, lo preparo! ¡Espérate, que te lo va a preparar! ¡Espérate, que te lo va a preparar! ¡Aye! ¿Pero qué estás haciendo con Benny? ¡Aléjate de ahí, ya! ¡Ay, no! ¡Háganme tepe otra vez! ¡Háganme tepe otra vez! ¡Pero, ¿por qué? ¡Háganme tepe otra vez! ¡Yo ya estoy acá! ¡Háganme tepe! ¡Ay, no! ¡Yo ya te quiero curir! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Somos los tramposos! ¡Ya, pueden pegarle a Benny! ¡Pero, pero... ¡Solamente, Ale! ¡Solamente, Ale! ¡Así es cierto! ¡Ale, pégale, Benny! ¡Ale, pégale, pégale! ¡Pégale, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Tú puedes! ¡Pero eso! ¡Pégale, pégale con la espada! ¡Con la espada, Ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Con la espada, Ale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ale, ale, ale! ¡Yo estoy en Game 2, no puedo ya! ¡Tú tampoco! ¡Tú tampoco, Timo! ¡Tú tampoco, Timo! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Pero, ¿cuánta vida tiene? ¡Beni! ¡Cuánto le pusiste! ¡No, se va a caer! ¡No! ¡Pero no se muere! ¡Desaparecelo ya! ¡Dile, Benny, que se vaya! ¡Beni, vete! ¡Beni, vete! ¡Beni! ¡Beni, no! ¡Beni tiene poderes! ¡Ya sé! ¡Tramposo es! ¡Algo ya lo mataste! ¡Pero, ¿qué estás haciendo, Timo? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no se ha ido! ¡Y dónde está, Benny! ¡Va! ¡Escúchame, escúchame, Ale! ¡Escúchame, Ale! ¡Sólo quedas! ¡No! ¡Beni! ¡Ale, sólo quedas! ¡Escúchame, Ale! ¡Sólo quedas tú, va! ¡Sólo quedas tú! ¡Y tú tienes que enfrentarte contra ese Timo grande! ¡No dejes que te mate! ¡Tú puedes derrotarlo! ¡Escúchame! ¡Tenemos que ganar la primera partida de este juego! ¡Tú puedes, Benny! ¡Digo, Ale! ¡Morita! ¡Ven! ¡Pero qué haces, Morita! ¡Yo estoy acá! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Yo sé! ¡Vamos, Ale! ¡Tú puedes! ¡Dale, Ale, dale! ¡Tú puedes! ¡Sí, Morita! ¡No puedes, Ale! ¡No puedes, Ale! ¡Al fuego, Ale, el fuego! ¡Cuidado! ¡Ale, Ale! ¡Ale! ¡Ganamos! 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 ¡Toma! ¡Aunque hiciste muchísimo! ¡Esta pala es como que muy poderosa! ¡Ganamos! ¡Ale y yo ganamos la primera versión de este minijuego! ¡Espero que les haya gustado! Si les gusta no se olviden dejar like, suscribirse y contarme de qué Lucky Vlogs quieren en la próxima, en el próximo video. Muchas gracias por ver, no se olviden suscribirse y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ale y yo! ¡Ganamos! ¡Ale y yo! ¡Ale � yo! ¡Ganamos! ¡Si! ¡Ale y yo! ¡Felga 3. ¡Felga 1. ¡Felga 2! ¡Felga 2. ¡Felga 3! ¡Felga 1. ¡Felga 2! ¡Felga 2! Gracias.